Son preciosos, sofisticados, muy elegantes y nada baratos. Los Galaxy Note 20 Ultra y Galaxy Note 20 son los nuevos integrantes de la familia Samsung, con características espectaculares por doquier. Pantallas AMOLED, Exynos 990 o Snapdragon 865 Plus, triple cámara trasera con hasta 108 megapíxeles en el Ultra y hasta 64 en el Note 20. Pero ojo, ninguno con 12 GB de RAM. Sus precios en México son de $33,999 pesos en el Note 20 Ultra y de $26,999 pesos en el Note 20. Hablemos de las verdaderas novedades. Ahora al tomar notas, se puede grabar audio simultáneamente para luego ir viendo en qué orden hicimos los apuntes. Las notas además se pueden compartir rápidamente en archivos de PowerPoint. Los Note saben que su fuerte es la productividad, así que también hicieron que la latencia del S Pen fuera reducida a 9 milisegundos, aunque esto solo para el Note 20 Ultra. Pero Samsung también quiere que el Note 20 sirva para jugar. Hicieron una colaboración con Xbox y ahora los Note 20 tendrán una aplicación exclusiva de Game Pass para jugar en streaming, distinta a la que tendrán los usuarios en Play Store. Si vale la pena, eso todavía no lo sabemos. A Samsung le dio tiempo para dar un vistazo de su nuevo plegable, el del extraño nombre, Galaxy Z Fold 2 5G. No es broma, lo malo es que tampoco lo enseñó del todo. Más bien se guardó la sorpresa para otro evento programado para el primero de septiembre. Samsung dice que ahora sí va la buena en cuanto a la tecnología de su bisagra. Se detuvo a platicarnos con detalle cómo el cristal es menos grueso que el de un cabello y que ahora sí será el balance entre durabilidad y flexibilidad. Casi, casi nos acepta que el Fold parecía un prototipo. Muy bonito y todo, pero hasta no ver, bueno. Y como no vivimos solo de smartphones, Samsung presentó su Watch 3, cuya mayor novedad es el soporte para gestos y su precio de escándalo. Costará hasta $10,499 pesos en la versión de 45 milímetros. También vimos las nuevas Tab S7 y Tab S7 Plus que tienen Snapdragon 865 Plus y 120 Hz en tasa de refresco para el modelo avanzado. Nada mal. El precio de la S7 Plus será de $23,999 pesos y la de la S7 será de $19,999 pesos. Terminamos con broche de oro con los anticipados, esperadísimos y atemorizantes Galaxy Buds Live. ¿En serio nadie más tiene miedo de ponerse estos audífonos y jamás volverlos a recuperar? Su forma de frijol es excelente para la ergonomía, eso dice Samsung, pero seguimos sin saber qué tan difícil será sacarlos. Los Galaxy Buds Live tendrán hasta 29 horas de autonomía, cancelación activa de ruido, sonido AKG, tres micrófonos integrados y un chip para captura de voz. Esta es la joya de la corona porque no solo son llamativos, sino también el producto menos costoso de Samsung presentado en el Galaxy Impact. En México costarán $4,999 pesos. ¿Qué tal? Déjanos todas tus opiniones del Galaxy Impact en los comentarios.